no saben desbloquearlo o también tienen este problema como les voy a mostrar aquí en pantalla que dice SIM, les sale solamente SIM en banda de ancha y no pueden entrar a la configuración de LT eso también les voy a mostrar, pero este video está hecho para esos dos tanto como para desbloquear la antena y tanto también como para que entres a la configuración de LT para que configures las bandas y puedas tener mayor velocidad de internet y amigos es así este video para ustedes este es tu router entonces que pasa, conectas a la corriente y boom, conectas el cable acá donde está, conectas el cable acá, ya está seguido, siguiente paso lo que tienes que hacer es aprestar aquí en donde dice RESET acá hay un botoncito chiquito negro no lo puedes presionar con tu dedo, tienes que tener alguna areta, alguna aguja para que presiones entonces con la corriente prendida cuando está el router, solo el router solito conectado boom, lo presionas por 10 segundos por 10 segundos lo mantienes prisionado y en cual cuentas 1, 2, lentamente así hasta llegar al 10 después desconectas y otra vez lo mantienes por 10 segundos pero ojo, si tú lo tienes conectado y lo mantienes de repente 2 segundos y boom, se te ganó un poquito, se vuelta nuevamente tienes que mantenerlo ahí presionado por eso, utiliza un arete más seguro y lo mantienes presionado fuerte ahí por 10 segundos y boom, lo sueltas y desconectas la corriente y nuevamente lo vuelves a presionar 10 segundos una vez que presiones 10 segundos lo que tienes que hacer es entrar en tu celular o en la computadora y le das así, por ejemplo, como acá ahora te voy a enseñar le das acá y le das acá ahí 192.168.1.1 así, boom y le das clic y a la parte de abajo si te va a salir con color rojito te sale a veces así con color rojo en la parte de abajo así te sale así como dice no sé por qué acá dice no seguro le das más y le das abajo que le vas a dar o sea, decir entrar como no seguro dice entrar como no seguro está de acuerdo le das que si entras y ya te va a salir esto que sale ahora en pantalla ya y ahí colocas lo que te sale detrás de tu router por ejemplo, acá dice user que es el nombre acá dice el nombre le colocas user y debajo sale la contraseña no lo que está acá en el router que te estoy mostrando sino en tu router tuyo colocas user y esto una vez que colocas esto es para los que van a desbloquear ok para los que van a desbloquear para los que está bloqueado colocan user y colocan la clave entonces entran acá colocan user y colocan la clave que está en su router boom entra y les va a entrar a esta página una vez que entran a esta página no les va a salir esto solamente los de Steam entonces ¿qué hacen? entran abajo donde dice acá mantenimiento entran en mantenimiento y le dan acá donde dice configuración de registro perdón perdón vamos a entrar acá en actualización de software bueno entran actualización de software y les voy a dejar en la descripción dos archivos para que ustedes lo instalen ok ¿qué es lo que tienen que hacer amigos? bueno le dan acá clic derecho y bueno van a entrar acá bueno yo les voy a dejar en la descripción lo descargan yo lo tengo descargado acá vamos a descargar acá y bueno por acá está ahora lo van a ver vamos a ver por acá está vamos a ver por acá está y bueno acá acá está vamos a buscar dónde está y bueno así les voy a dejar dos archivos en la descripción les voy a dejar así en una sola carpeta los descomprimen y les va a quedar todos los archivos lo primero que tienen que hacer es darle clic al primero así boom al primero y le dan acá cargar va a cargar y se va a reiniciar el router se va a reiniciar el router pero ojo esto cuando ya está conectado a la antena esto ya cuando ustedes ya por ejemplo lo resetearon así ¿no? lo resetearon esto ya normal así nuevamente su conexión a la antena y todo con el chip que esté correctamente para que pueda actualizarse o sea que tenga internet ya eso es lo que me he olvidado primero este lo que lo resetearon colocan esto pero una vez reseteado conectan a la antena conectan el router a la antena el chip que esté con internet y todo para que para que se actualice ya cuando está con internet va acá una vez que está con internet ya es en este proceso bueno una vez colocado el primer esto ya colocaron el primer archivo le dan a el segundo así igual y le dan en seleccionar acá por ejemplo segundo segundo archivo y ya está y le dan encargar otra vez se va a reiniciar nuevamente el router y cuando y cuando regresa nuevamente colocan acá así 192 168 punto 1 punto 1 y clic van a entrar acá nuevamente y ahora lo que tienen que hacer ya no van a entrar con user ya no van a entrar con este user porque este user fue para que solamente desbloquee para que desbloquee y ahora lo que van a entrar es con administrador le dan admin le dan acá admin y le dan el otro le dan acá esto lo copien esto que dice cp.huawaii que también les voy a dejar en la descripción ya amigos le dan ahí clic clic y va a entrar una vez que ya esté ahí ya van a entrar acá arriba donde dice banda ancha y ya les va a salir configuración LT ya va a estar liberado ya va a estar liberado el equipo para cualquier chip y también ya va a estar esta configuración para acá para esto y no van a tener ningún problema ya ahora lo que tienen que hacer cuando se reinicia simplemente le dan acá en reiniciar último y ya está perdón acá en restablecer y ya les va a quedar correctamente cuando hacen todo el proceso le dan solamente en restablecer o sea después de hacer todo el proceso le va a quedar en restablecer y ya va a quedar así como esto banda ancha una vez que les queda así ya no van a tener ningún problema ya lo pueden configurar acá y por ejemplo si ustedes de repente tienen de repente por ejemplo este es Movistar este es de Movistar ya ok buscan bandas de operadoras ya operadoras del Perú y por ejemplo de cualquier país es que tú estés fueble acá ese Claro en Perú Claro en Perú está en la banda 2 por ejemplo acá 1900 megahercios tendrán acá megahercios que son en la banda 2 ya banda 2 por ejemplo de Claro acá en la de 700 megahercios son de banda 28 y 2600 hercios de banda 7 ya esto es en Claro por ejemplo tú entonces ¿qué haces? por ejemplo en la de estos de lo que es de 1900 y la de 2600 por ejemplo lo puedes colocar la de 2000 dependiendo la zona vas probando con cualquier de estas bandas primero corporal con esta después pruebas con la 2 con la banda 2 banda 28 por ejemplo acá y acá van bandas 2 y banda 28 en los secciones por ejemplo primero banda 2 le das a aplicar y lo ves que tal es la velocidad que vas a ver acá acá en informe lo vas a ver acá está acá lo vas a ver por ejemplo el menos 90 dbm menos 50 dbd acá por ejemplo intensidad de señal menos 55 dbdm entonces ves la intensidad de la señal ya y el proveedor del servicio que por ejemplo acá está muy bien entonces eso es lo que tienes que ver y vas probando con eso y vas probando cuál es tu internet más rápido y también le das acá para que tú veas que va subiendo la velocidad va mejorando ya por ejemplo esto es lo que vas a seleccionar buscas las bandas y de acuerdo a eso tú ves que banda es dependiendo por ejemplo si tiene Movistar por ejemplo de mí está en la banda 4 y en la banda 28 por ejemplo acá banda 4 y banda 28 banda 4 y banda 28 vamos a ver banda 4 y banda 28 banda 4 y banda 28 le doy a aplicar y ahí está entonces está configurada con la banda porque es de Movistar y si es de Intel así igual y para qué sirve esto amigos para qué sirve esto esto sirve para qué para que esté solamente en 4 digamos en 4G en 4G la velocidad por ejemplo si tú marcas todos entonces la señal va a variar va a llegar baja va a llegar alta va a llegar baja va a llegar alta excepto que esté mal de repente la operadora que le está compartiendo internet ahí sí va a tener problema porque si está baja y sube y sube va a tener problemas pero sí si tú desmarcas solamente las bandas adecuadas a tu operadora no va a tener ningún problema ya ok esta banda es mejor así y acá banda de bloqueo siempre que tiene que estar banda de bloqueo bloquear celda nunca hagas eso de bloquear de cabrón no hagas esto solamente tiene que estar acá banda de bloqueo todo tal cual acá el sim normal no tiene que tocar nada y la banda ancha también acá porque no para qué sirve este la conexión de LT como dice conectar tiene que estar así en conectar banda de LT y acá en romandic deshabilitado acá tienen que estar por ejemplo así como este por ejemplo está así movistar.p movistar arroba datos y acá está con una contraseña bueno así está configurado ya así va a quedar cuando ya lo desbloquee y si tienes de repente esta misma antena esta de acá la antena de Huawei LT B2368-57 que es la antena que les mostré acá en este video entonces y es muy